¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con Persona 5 y ahora sí he actualizado las cosas y me va a dejar poner las cosas de internet pero bueno que tampoco pasa demasiado que no estuviera o no. Y sigo sin empezar después de pasar esta pantalla de aquí porque me da pereza. Vale, ahora es cuando continuar y tenemos que ir a hacer anime polleces por la ciudad, ahora sí. Ahora es la buena. Y se ha pausado la grabación de partida. ¡Fantástico! Eso siempre mola saberlo. Y ahora puedo mirar el online y me van a decir, nadie ha robado nada. Claro, porque es por la noche. De hecho me van a obligar a dormir, ¿verdad? Me obligan a dormir. Nivel de la gente nivel 8. Creo que tengo nivel 10, pero también puede ser porque la gente... Esto te pone el nivel medio de la gente en el punto de la historia, en el día en el que estás. Hay gente que todavía no ha robado el tesoro de robar, entonces no ha hecho el jefe. Así que eso. ¡Tienes que estar cansado! ¡Vete a sobarla! ¡Vamos a sobarla! Ahora sí. ¡Ay! Se me ha olvidado guardar en la copia de seguridad. Eh, seguro que no pasa absolutamente nada raro. La única vez que se me olvida, seguro que no va a pasar nada y se va a liar parda. Como no me fío de mí mismo, vamos a cambiar el orden de las partidas que voy a guardar en la segunda. La tienda de la escuela siempre le falta pan de yakisoba. No importa a la hora que vaya. No he sido capaz de comprarlo ni una sola vez. ¡Oh! ¿No lo sabes? Siempre lo han vendido todo el lunes, pero usualmente le quedan algo de sobras los viernes. ¿Hablas en serio? ¡Por fin seré capaz de comprar algo de pan de yakisoba! Eh, supongo que hay muchas cosas en este mundo que solamente puedes comprar por un tiempo limitado o en ciertas épocas. Ahora yo también quiero. No me importaría un poco de pan de yakisoba. O yo no quiero, no quiero, no quiero nada de eso. ¿De qué me estás hablando, gato? En realidad, el pan de yakisoba ese de los cojones, si recuperara ese P, totalmente de acuerdo. Pero como no tiene ninguna propiedad súper especial, pero ahora que se está hablando de ello, ahora me apetece a mí también. ¿Quieres intentar conseguir alguna? ¿Alguno? ¿Algún pan de esos? Iré contigo, ¿no? Si estás en mi bolsa. Si lo que no puedes es no ir conmigo. De hecho, ¿dónde guardo mis libros? Porque no deben caber bien, si son libracos de estos gordos. Ahí no cabe nada. ¿Has visto a Kamoshida? ¿No? ¿Realmente crees que ha cambiado? Eso espero. No lo sé. Si es gratis, todo lo que sea gratis. Pero como no lo va a ser. De hecho, creo que ahora carillo. Y no tengo mucha pasta. El problema, lo he hecho las cosas bastante rapidillo, no en el mínimo tiempo posible, en dos días en lugar de uno, de lo cual me arrepiento muchísimo. Pero es que la mazmorra es larga y bastante toca pelotas. A lo mejor si hubiera tirado más por ir a ataques CHP en lugar de usar siempre ataques elementales, a lo mejor lo podría haber hecho en un día, pero hubiera sido arriesgado de cojones. Así que tampoco pasa nada. O sea, de todas formas, las peores decisiones no las voy a tomar yo, las vais a tomar vosotros. Así que os voy a echar la culpa de todo. Así que eso. Y la cámara hoy se va a ver distinta, porque no sé por qué la iluminación de la cámara es rara. Hoy le ha cambiado alguna opción, seguro, y no he podido dejarla como estaba siempre. Y se me va a ver como blanquecino raro. Pero las cosas cambian mágicamente ya solas. Eso espero. ¿Cuánto retardo hay en el chat? Comprobémoslo. Ahora que es pronto todavía. Porque parece que bastante. Bueno, sí. Oh, llegué justo a tiempo. ¿Qué? Bueno, justo a tiempo. ¿Esto sería hora de estudio? ¿Sería la tutoría? Será... ¿Habrá tutoría o hora de estudio en lugar de educación física? ¿Diez segundos? Pues entonces es que no estabais diciendo cosas de decir. En lugar de educación física hoy. Os lo hago saber por si no lo habíais oído. Mr. Kamoshida se toma el día libre. ¿No está aquí? No le digáis a nadie que habéis oído esto de mi parte. Pero hemos recibido el aviso de que Mr. Kamoshida se ha puesto a sí mismo en suspensión. Y en una fecha tan importante antes del torneo también. ¿Qué torneo? El director Kobayakawa fue a hablar con él, pero supuestamente no estaba diciendo nada con sentido. ¿Espera? ¿Una suspensión? No tan fuerte. Eso, Kanjisuke, joder. Deja de gritar todo lo que oigas. ¿Qué parte de estamos en una organización secreta no has entendido, mamarracho? ¿Que te gusta más abrir el pico? Habla también de... Ah, se dice también que vuestras expulsiones se pondrán en espera también. No sé mucho más al respecto, sin embargo. De todas formas, os he dicho lo que pasa. Os he dicho lo que está pasando a vosotros. Como yo ya he hecho mi parte, he cumplido mi obligación. No me pidáis hacer más. Parece que algo ha ocurrido. Por lo menos suena distinto como una cierre mental de estos. Un ataque... Es que es como un ataque cerebral de estos. ¿Por qué se lo cuenta Ryuji si no va a su clase? Hombre, porque todos tienen el mismo proceso de educación física. Se supone. Supongo que todo lo que podemos hacer es esperar. Y ahora sí. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora solo podemos esperar. Ahora esperamos, quiero decir. Ahora tenemos que esperar. Por supuesto, esperar es bastante aburrido. Me pregunto a qué se dedican. ¿A qué estaban haciendo Ryuji y los demás? Vamos a verlo. Tío, es toda esta espera me tiene angustiado. ¿Deberíamos irnos de viaje o algo? ¿Qué opináis? Lo siento, tengo que pasar. ¿Qué, estás ocupada? Sí, voy a visitar a Siho al hospital después de clase durante los próximos días. Básicamente, no puedes empezar mi enlace social todavía. Todavía no. Pronto, pero todavía no. No hasta el típico evento que va a ocurrir. La gente que conozca cómo funcionan las personas, vamos. No puedo hacer mucho para ayudarla, pero sería bueno por lo menos ver su cara. Entendido, espero que se despierte pronto. Estoy seguro de que estará bien. Hombre, esto ya a lo mejor es mucha fe. Ve a animarla. O ten cuidado de camino para allá. No empezamos ya en la adversidad de ella, a lo mejor sí, pero me parece que no podemos subirlo a nivel 2 o no podemos continuarlo estos días, básicamente. No va a estar disponible durante unos días. Coincidentemente, hasta el tiempo que podíamos ir a la mazmorra, básicamente. ¿Qué pasa con las máquinas de refrescos? Que todavía no es lunes. El lunes, lo primero, siempre. Así que eso no os preocupéis. Eh, ves a animarla. Sí, gracias. Me apunto totalmente a ir a cualquier sitio una vez que se calmen las cosas, sin embargo. Parece que no seremos capaces de ver a Lady Anne después de clase por una temporada. Qué desafortunado. Tú cállate, gato. Que te atiras a las cosas, a las coronas y a las Anne también. Así que a lo mejor te tenemos que castrar. Yo se lo digo. ¡Ey! Sobre la doctora en esa clínica. Nos ha estado ayudando bastante. No, en realidad no, no he ido a comprarle medicamentos. El primer día y ya. Pero vale, asegúrate de pasarte por ahí de vez en cuando para mantener una buena relación. Todavía no empezó su enlace social, pero ya me pondría ello, gato. Quiero saber por qué estaba discutiendo con ese tipo también. Y tengo más mensajes. Me he dado cuenta de algo. Diez días para la expulsión. Básicamente diez días para que vuelva Anne y para que pase el típico evento. Esto, por si no conocéis Persona 4, cómo funcionaba la cosa es... Tienes que hacer esto antes de este día. Pero si lo haces antes, de todas formas tienes que esperarte esos días para que ocurra el evento que tiene que ocurrir. O sea que tenemos diez días muertos antes de que ocurra nada. Así que, diez días para enlaces sociales, que se siguen llamando confidentes aquí, pero no me pienso acostumbrar a decirlo nunca, confidentes. Porque son enlaces sociales. ¿Sabes? Correr en el palacio me hizo darme cuenta de una cosa. No me estoy moviendo bien para nada. Mi cuerpo está como desfasado, desencajado. Está fuera de lugar. Tengo que empezar a entrenar otra vez. Pero la práctica es realmente importante. Así que voy a empezar otra vez a partir de hoy. ¿Quieres unirte? Siento que mi relación con Ryuji podría mejorar gracias a que tengo una persona de la cara del carro que me hice apostica. Lo cual es bueno. Este puede ser una buena oportunidad para mejorar mi vínculo. Llamámosle enlace social con Ryuji. ¡Hey! ¿Qué plans hacer? ¿Quieres quedar con Ryuji? Ya te lo digo luego. Siempre las decisiones al final. Pero voy a alquilar un DVDs. Y va a ser MacGyver. MacGyver. Y tú cállate, mi Sima. Voy a hacer nunca pensaba que terminarían las cosas así. Mister Camosida no ha venido a la escuela últimamente, solamente hoy. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que te calles, mi Sima. Ahora la gente con enlace social te aparece la cártica ahí arriba. Y de hecho si lo miras en la visión super guay te sale ahí. ¡Uh, el carro! Pero voy a alquilar DVDs. Ahora sí. Ahora sí que sí. Y el libro todavía no lo tengo que devolver. Así que teletransportame, Scotty. Y la lotería tenía que mirarla el 26, me parece, ¿no? Que no me se olvide. Aunque si la miras tarde tampoco pasa nada. Pero ahora que no va a haber ningún evento en los próximos 7 días mínimo. Vamos a comprar MacGyver. MacGyver. A lo mejor os pediría elegir, pero es que es MacGyver. Aunque es Gwy MacBear. Pero es MacGyver. Y me pregunto si ahora podré mirar el cine. Si de verdad han puesto película este mes o no han puesto película este mes. Porque no estoy super seguro. Y tú sigues siendo el prota del 4, que lo sepas. Pero bueno. Me pregunto qué están mostrando. Sí que hay película este mes. Ir al cine. Ir al cine hace que pase el tiempo, pero te da estadísticas. ¡Hombre! ¡Tanto millonero! ¡Fantástico! Llegamos justo a tiempo para ver Tanktop Millionaire. Que no tiene nada que ver con ninguna otra película de esta de... Es una historia de un adolescente que se vuelve el Tanktop Millionaire este con el dinero que ganó en un programa concurso. Esto te mejora las agallas. El cine es caro. El cine cuesta creo que 1.500 napos. Efectivamente. O sea, que es carito. Tengo 16.000, que no es una exageración a estas alturas. Debería tener más pasta. Yo creo. Pero es... ¿Cómo se llamaba la película en realidad? La de... Slam Dog Millionaire. No se tradujo en español el... No se tradujo el letrero. O sea, el cartel en español. El nombre. Me parece que no, ¿verdad? Una de las veces que fuimos más o menos inteligentes y dijimos... Vamos a no traducirlo de formas estúpidas. Que no tengan nada que ver con el nombre que tenía en realidad. Que hay algunas traducciones de los nombres de películas que te sacan de Kizio Kizio no significa ni lo mismo, cabrón. ¿Qué me estás contando? He alquilado un DVD. A lo mejor ir al cine no merece la pena. ¿Pero qué queréis hacer? De hecho, puedo comprobarlo. ¿Qué hizo la gente? Aunque la mayoría probablemente fueron a robar el tesoro o todavía al palacio o enviaron la tarjeta este día. Ya digo, he sido relativamente rápido. Ir a jugar al béisbol. Es una cosa que se puede hacer. A ver, estudiar es otra cosa que se puede hacer. No lo recomiendo. Porque los enlaces sociales te suben estadísticas por lo general también. ¿Quedar con Ryuji o quedar con Takemi? Takemi, no sabemos el nombre todavía, es la doctora. ¿Qué preferís hacer? Decir cosas. Y luego ya, pues a lo mejor por aplausometro. El que me parezca a mí que se ha dicho más veces, lo hacemos. Y los DVDs se ven por la noche en casa. Que no se pierde tanto tiempo. DVDs por la noche siempre. Eso de ver DVDs por el día está prohibido. Podemos quedar con la Matasanos. Con Ryuji. Ir a jugar al béisbol. O nada más. Estudiar no os lo permito ahora mismo. Y además, estudiar en la biblioteca es mejor siempre estudiar en la cafetería. Te cuesta dinero, pero te sube una estadística secundaria. Te sube o Encanto o algo de eso, no me acuerdo qué estadísticas eran ahora mismo. O Agallas te podían incluso subir. Doctora, doctora, enfermera, pues ya está. Vamos a empezar en el enlace social que lo tenemos sin empezar. Que se ve ahí en gris. A Kanjisuke, Junpei, ¿qué le den? No, no llega a ser Junpei. Cosas de Junpei no le veo a este. Oye, ¿tienes algo nuevo? Bienvenido. Nada nuevo. Y por cierto, lo del béisbol está aquí. Para... Es un minijuego de béisbol. Que te sube, no me acuerdo. Y antes de nada... Brota del 4, ¿qué haces aquí tan bien? En el supermercado. ¿Sabéis qué tengo que hacer? ¿Sabéis qué tengo que hacer? Antes de nada. Ah, bueno. Y se me ha olvidado mostrar el pan de Yakisoba. Pero voy a mostrar el pan de Yakisoba para demostrar por qué no lo vamos a comprar nunca jamás. Es que se me olvidan las cosas. En la entrada. Sí, el Brota del 4 está clonado por muchos sitios. Es muy desconcertante. ¡Oiga! ¿Hay algo que quieras? Quiero pan de Yakisoba. Te recupera 50 HP y cura el estado alterado de hambre para un aliado. Es básicamente inútil. Es que objetos de recuperar HP es que no uso. Es que uso curación. Tú dame SP todos los días de la semana. Y es carillo para lo que hace. 50 HP no está mal. Es el objeto que más HP me recupera ahora mismo, yo creo. Pero aún así... ¿A quién le importa? Vámonos. Entonces, ahora sí. Había dicho, tenía que hacer algo más. ¿Qué iba a hacer? Aparte de quedar con la doctora, íbamos a usar el pan de Yakisoba. Algo más que comprar. Iba a comprar algo más. Ah, no, sí. Iba a mirar las ofertas de trabajo. Vamos a mirarlas ya. No se nos pase. Y esto, por cierto, es una cosa que solamente está los domingos. Así que tendremos que acordarnos a venir aquí. Un puesto de bebidas. Es un poco más caro que otros sitios. Si tienes alguna bebida especial, no sería una mala idea probar una. Probad una. Bienvenido. ¿Qué es eso? ¿Bebidas especiales? No, tú dame lo que sea. Bueno, los domingos tenemos un zumo de verduras especial. Alguna cosa de estas sanas. Aléjalo de mí. Así que nada hoy, ¿eh? Da una lástima. ¿Por qué no volvemos el domingo? Que te subes estadísticas. Cuestan caras, pero te subes estadísticas. Así que eso. Y no te hace pasar el tiempo. Es la gran ventaja. Lo que pasa son los cuartos. El talonario. Un trabajo a tiempo parcial, ¿eh? Bueno, ¿necesitas dinero? Sí, ya lo sé. Tengo poco. No me lo restriegue, gato. Hay algunas condiciones para... Entrar. Para que te cojan. Sin embargo... ¿Estás seguro de que lo tienes? Que esto lo has pillado. Que eres capaz. ¿Qué clase de trabajos hay? Solamente hay tres trabajos, por cierto. En la tienda. En el supermercado este. En el triple seven. 2.800 diarios. En Shibuya. Por las mañanas. Un trabajo a tiempo parcial en una... Tienda de esta de... Un supermercado. Copón. Parece típico para un estudiante. ¿Quieres... ¿Quieres... Entrar en el trabajo? Pues sí. Son poquitos, sí. Pero bueno. Si estos triple seven en la calle central... Llamas por la oferta de trabajo... Espérate, te paso con el manager. Gracias por esperar. ¿Quieres entrar a un trabajo a tiempo parcial? Eres un estudiante, ¿verdad? Eh... Ataremos tu horario... A los días que estés disponible. Básicamente ven cuando te salga de los cojones. Con lo cual esto no se parece en nada un trabajo de verdad. Siempre estoy en la tienda. Así que puedes venir aquí directamente. Estoy esperando trabajar contigo. Parece que ha funcionado. Buen trabajo. No recuerdo si tenía... Puedo cogerte los trabajos. Sí, eso vamos a hacer. Puedes mirar el calendario para organizarte. De eso nada. A lo loco. No recuerdo... Ah, sí, sí. Arriba te lo pone. Buscando personal apasionado. Creo que quería decir esto que te subía el encanto. Me parece. Los trabajos, aparte de darte pelas, te suben estadísticas. Pero no me acuerdo exactamente cuáles son. Creo que era encanto. No. Quieto parado. Apasionado. A lo mejor te subía... Lo otro... Lo de ser un manita, copón. De hacer cosas. Como se llame la estadística se me ha olvidado. Buscando personal encantador. En la tienda, en la floristería que no hemos llegado a ver todavía. Se puede trabajar por el día o por la noche. Lo cual siempre mola. Un trabajo en la tienda de flores. Estar alrededor de todas estas flores. Pensaba que me subiría encanto. Pero no, te sube... Te sube amabilidad. Parece bastante difícil. ¿Quieres entrar? Claro que quiero. Los requerimientos es que tengo que ser encantador. Vale, el requerimiento es que sea encantador. Que no lo soy. No creo que tengas lo que merece la pena. Tengo que tener... Creo que es nivel 2. Para poder entrar. Ya me meteré al trabajo cuando pueda. Y por la noche este no lo puedo coger porque no puedo salir por las noches todavía. Aunque me están diciendo el juego básicamente vas a poder, maldita sea. 3.600 pavos diarios. Lo cual mola. Y te sentirás como en casa. Creo que lo que quiere decir es que me sube... No me acuerdo. Se me ha olvidado. Pero bueno, no puedo coger más trabajos ahora mismo. También podría ir al... Al trabajo este por esto. Se me ha olvidado mostrar esta zona que hay aquí. Vamos a mostrar un poco el mundo. Este es el supermercado subterráneo que se pueden comprar... En todas estas tiendas o en la mayoría de estas... ¡Regalicos! Y regalicos es lo típico para darle a los enlaces sociales. Para que te suban más puntejos. Y son caros de narices la mayoría. Así que al principio, como no me va a hacer falta... No voy a comprar. Pero para niveles más avanzados tendré que regalarle cosas a la gente. Tenemos que buscarnos... Tenemos que ganarnos la... El cariño de la gente. Ya digo, a base de talonario. Que es el camino más rápido hacia el corazón de una persona. Es efectivamente. A través del bolsillo. Parecería que no, pero sí. Consumismo. Pero bueno, no voy ni a mirarlo. También la floristería está aquí a la derecha. Súper escondida. Y puedo comprar flores para la gente o trabajar. Pero como no puedo coger el trabajo todavía, ni pienso venir. Habéis perdido un cliente. Que os den. Vamos a ver a la doctora, ahora sí. He mirado los trabajos, sí. Pero luego tendré que volver a mirarlos... Cuando se me puedan desbloquear los otros dos. Y... Y sigue estando aquí la clínica. Ahora puedes viajar rápido hasta la clínica. Vale. Mejor. Tú. Enlaces sociales. Digo, lo que sea. Debería preguntarle sobre la droga para potenciar. Que oí que hablaba... De la que oí que hablaba el otro día. ¿Para qué estás aquí hoy? Quiero la medicina rumoreada. Necesito medicina normal. Oh, nada. No es nada. Esto es básicamente... Quiero comenzar en la sesocial o quiero comprar normal. Como he venido comprando hasta ahora solamente una vez. Pero bueno. Quiero la medicina de los rumores. Tú eres el crío que estaba en el Leblanc. La medicina normal no te... No te vale. Tengo mis motivos. Por favor, te lo suplico. Haré lo que sea. Por favor, te lo suplico. Está bien. Entra a la sala de examinación... Sí, de exámenes por ahora. El reloj de arriba lo tienes roto, me parece, por cierto. Da igual. Sí, creo que daba igual. Esa medicina, ¿eh? Así que conversación... ¿Qué conversación de las mías has escuchado? ¿O en qué conversación de las mías has espiado para escuchar eso? Era obvio, de todas formas. ¿A eso lo llamas esconderse? No es que me importe, por supuesto. Iba a deshacerme de esa medicina de todas formas. Me... Pasé un poco de la raya con ella. Pero dime, ¿por qué un estudiante de instituto querría... Estaría interesado en una medicina así? En esa medicina. Es muy extraño. De verdad, no parece... Que seas atlético, así que... ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente? Es para... Poder cerebral. Es para mis exámenes. Es para estudiar. Es básicamente decir la misma respuesta de tres formas distintas. Es para ataca y pensar. Quiero pensar más mejor. Es para estudiar. ¿Estudiar? ¿Para tus exámenes de entrada? No, me queda un año todavía para eso. Pero digamos que sí. ¿Así que estás buscando mejorar tu concentración y reducir la fatiga? Ja, eso no es la mejor idea. Pero... Si es lo que quieres... Entonces buena suerte con eso. No tengo obligación de ayudarte. ¿Por qué no te tomas una bebida energética? Porque nada más que puedo comprar... Ocho por semana. ¿Te crees que es suficiente? Porque yo creo que no. Necesito esa medicina. Se lo diré a la gente. Necesito esa medicina. O se lo diré a la gente. Me chivaré. Empecemos con buen pie. Ah, no. No vamos a decirle que me chivaré. Jo. Necesito esa medicina. No hay refrescos suficientes en la ciudad. Eres realmente pesado. ¿Lo sabías? La medicina es realmente cara. Y no es una cosa que un estudiante de instituto pueda... Que un estudiante de instituto pueda hacerse con ella. Cuesta casi tanto como un coche. ¿Lo entiendes? Así que ¿por qué no te vas a casa? No me voy a ir. ¿Puedo trabajar por ella? Mira, estaba buscando trabajo antes. Tú págame. Pero págame mucho. Y entonces eso. ¿Qué? Tú págame. ¿No me voy a ir? ¿O puedo trabajar por ella? ¿O puedo trabajar por ella? ¿Puedo trabajar por ella? ¿Para ella? ¿Qué? ¿Como un trabajo a tiempo parcial? ¿O como ayudando a tiempo parcial? ¿Te consideras alguien con una buena cantidad de estamina? Admito que he estado buscando a una persona joven de tu edad para que me ayude. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamina? ¿Persona joven? Pero no he sido capaz de encontrar ninguna. Incluso después de poner un anuncio en el periódico. ¿Estás dispuesto a ello? Claro que sí. ¿Qué es lo que haría? Vamos a dejarlo claro ya para empezar. ¿O cuánto paga? ¿Cuánto se cobra? No sé cuánto, pero dame mucho. Págame mucho. ¿Cuánto se cobra? Esto en las entrevistas de trabajo es un no. Esto no, esto no se hace. No se empieza preguntando cuánto se cobra. Tonto, lava. Digamos simplemente que merecerá la pena. Guay. ¿Está bien? Participarás en ensayos clínicos para mi medicina. O sea, ensayos clínicos de mi medicina. Espérate, volveré enseguida. Vamos a probar la medicina experimental. Aquí tienes. Se ingiere. Un buen pinchazo. Siempre mola más. Aquí tienes. ¿Preocupado por los efectos secundarios? Bueno, puedes relajarte. Ten por seguro que mi autopsia garantizará que encontraré exactamente qué parte de ello te mató. ¿Qué? ¿No te la vas a tomar? La salida está justo ahí, si quieres irte. Si no me bebo esto, Takemi probablemente no me venda su medicina. Pero por otra parte te puedes morir. Bueno, vamos. No. Esto es... Como que no te importe si lo hago. O sea que... Vamos para allá. O... Para adentro, hasta el fondo. Hidalgo. Hijo puta de que se deje algo. ¿Qué demonios es esta? Ahora es lo típico que te dice. No, tenías que haberte tomado una gota solo. Mierda. No me puedo creer que de verdad te la hayas bebido. Está amarga. Pero... Aún así es como... Picante y amarga. Es... Está más allá de cualquier descripción posible. Sin embargo, no es nada que no pueda soportar. Guau, todavía vas bien, ¿eh? No está mal para un estudiante de instituto. Ah... Ahora es cuando. Bueno. Se acabó el juego, supongo. Guau, guau, guau. Y ahora sale Igor. Ja, ja, muerto, pringao. Pero no. Una lástima. Tenía que haber aparecido Igor solo para tocar los huevos. Buenas tardes. ¿Recuerdas algo desde el momento que tomaste la medicina hasta ahora? Por el... Por el aspecto de tu mirada, diría que no. ¿Por qué esta parte sí que tiene voz y la anterior no? Te despertaste brevemente de tu coma, pero estabas completamente... Como... Estuneado, como alterado. Durante la examinación, durante el examen médico. ¿Eventualmente perdiste el conocimiento y te volviste a dormir? ¿Estás fuera de tu mente? Solo un idiota hubiera bebido eso. No estoy... Pirao. O es para mis exámenes. Los exámenes. Demos todo por los exámenes. Aunque si me sueles inteligencia, no te voy a decir que no. Que van a venir dentro de poquito, creo. Es para los exámenes. Bien. Por cierto, la razón por la que perdiste la consciencia fue porque del sabor. Pero antes de los exámenes me gusta echarme una siesta de seis horas seguidas. Y con la medicina esta creo que podré. Bien. Por cierto, el motivo por el que he prestado el conocimiento fue por el sabor. Solo por el sabor. Produce un olor... Desagradable cuando se mezcla con los juegos gástricos. Similar a... Surstromming, no tengo la más mínima idea. Debe ser algún término médico, supongo. No estoy seguro. Similar a lo que quiera ser eso. Oh bueno, todo lo que importa es que gracias a ti he sido capaz de conseguir unos buenos datos. Estamos hablando de tocamientos en el examen médico, ¿verdad? Cuando estaba inconsciente. Sí o sí. Es lo que queremos decir por datos, ¿verdad? Ok, es... Me toca... Ser fiel a mi parte del trato. Por eso he esperado hasta que te despertaras. No quiero que el público general, que el público conozca sobre mis medicinas originales. Así que tienes totalmente prohibido extender... Divulgar lo que ocurre aquí a cualquiera, ¿lo entiendes? Sí, pero por otra parte, los contratos de no divulgación se firman antes de haberme dado la cosa esta loca. Así que te jodes, te puedo hundir. Que lo sepas. ¡Por supuesto! O lo mismo te digo. ¿Por qué tiene programas en blanco en el ordenador? No, eso es un blog de notas de toda la vida. Tiene abierto el este de comandos. Tiene abierto un blog de notas que tiene escrita nada más que una palabra. Probablemente follisque. Y luego ya una carpeta. Pero probablemente tenga ahí notas médicas. Follisque. Y ya está. Por supuesto. O lo mismo te digo. Es un blog de notas de toda la vida. Tiene una línea de texto escrita. No sé cuál, pero la tiene. Bueno, una palabra solo. Estaría echando un buscaminas. Claro que sí. Es 2000. Será 2000XX todo lo que quieras, pero el buscaminas nunca pasa de moda. Creo que han dicho lo mismo te digo. Entonces es un trato. Siempre que vengas por aquí te dará la medicina a un buen precio cuando vengas. Puede que incluso añada más selección a su debido tiempo. Espero tu continuada patrocinio. Espero tu continuada patrocinio. Hasta las 5 de la mañana drogándose en el parque. ¿A que sí? Confiesa. Considerando todas las acciones que tomasteis, tendréis que haber tenido a alguien de vuestra parte con experiencia médica. Pues eso, droguitas. ¿Quién y cómo tratabais vuestras heridas? Si te digo la verdad, ¿magia? Básicamente magia. No salimos con heridas nunca de las mazmorras, lo cual es sorprendente, viendo el estado en el que estamos ahora. Porque vamos, nos han empalado, hemos explotado, congelado... De todo. Sería fácil encontrar a alguien para que... Para que investigara esto, ¿sabes? Tú eres yo, yo soy tú. Ahora has adquirido un nuevo vínculo. Rezo. Rezo. Se volverá a las... A las de la... Libertad, bla, bla... Esa frase va a ser siempre la misma. Arcana de la muerte. La doctora es la muerte. Fabuloso. Me inspira confianza. Y me da... Rejuvenecimiento. Aumenta la selección de objetos en la clínica. Básicamente, enlaces sociales para todo en este juego. Para todo, para todo. Arcana de la muerte. Bueno, confidente de la muerte. Bla, 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 bla. Te venden más medicinas. Muy de matasanos. Entonces, ¿cuándo puedes volver aquí para el próximo examen clínico? Eh, ya te lo digo. Luego... Luego sí, eso. No habré firmado nada, ¿verdad? Oh, no te acuerdas de esa parte tampoco. Bueno, estaba diciendo que los sujetos de prueba adolescentes son bastante valiosos en el campo de la investigación médica. Así que te proveeré de tus medicinas para tus exámenes de entrada y a cambio tú serás mi pequeño conejillo de indias. Tengo que perfeccionar esta medicina. Como curiosidad, ¿cuánto porcentaje tú crees que habría de posibilidades de morir con la medicina poco perfeccionada que me has dado? Solo por saberlo, a posteriori. Ya deberías ser capaz de moverte. Puedes irte a casa. Está bien. Ten cuidado. Adiós. ¿Cuántos años tiene que tener el prota? 16 porque va segundo. Lo típico. Casi siempre son de segundo, salvo en persona 2, que era de tercero el prota. Son de segundo siempre. Siento de cooperar con esta clínica de reputación dudosa. Con las pruebas clínicas estas. Ha aumentado mis agallas. Solamente un punto. Vaya estafa. Ojalá te cierne el chiringuito. Súbeme dos por lo menos. Todo el día por un puntito. Wow. Consigo las mismas agallas pidiéndome un café. Literalmente pidiéndome un café en el restaurante. Qué estafa. Devuélveme el dinero. No te he pagado nada, pero págame algo. No te he pagado nada, 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 no te he pag